Bienvenidos a un nuevo tutorial, hoy vamos a hacer este soporte para nuestro celular que es muy sencillo, rápido y fácil de hacer. Vamos a empezar. Vamos a necesitar estos dos enruladores de cabello que tienen alambre por dentro, que nosotros le vamos a quitar ese alambre porque es muy fino. Necesitamos tijeras, un alambre grueso, este es un alambre grueso pero que se puede doblar, lo pueden encontrar en los sitios donde se hace jardinería. También necesitamos una pistola de silico. Vamos a empezar. Vamos a comenzar a retirarle el alambre que tiene de fábrica, este enrulador de cabello. Este es muy sencillo de hacer porque es un alambre bastante flexible, viene con una tapita que después también la podemos utilizar y reciclar. Entonces simplemente le vamos a sacar este alambre así, de esta forma, miren, para poder utilizar esta goma. Entonces ya tenemos nuestros dos así. Vamos a ponerle por dentro un alambre. Esto es muy sencillo y ustedes tienen una emergencia que no saben dónde colocar el celular para poder mirar una película o qué sé yo. Entonces ustedes ya lo pueden utilizar así. Estas son unas tijeras para cortar pollo, por eso son fuertes. Entonces vamos a simplemente doblarle estas partecitas así, empujando un poquito la goma y le volvemos a poner sus tapitas. Ustedes podrían hacer esto simplemente con el alambre solo, pero encontré que con esta espuma resulta bastante protector. Vamos a poner su tapita respectiva así y lo volvemos a meter. Entonces ya tenemos un alambre de una sola pieza, así, con sus protectores. Entonces en esta parte vamos a ponerle con nuestra pistola de silicón, vamos a ponerle esta forma para que se pegue y sea una sola pieza. Esto resulta muy práctico. Entonces vamos a dejarlo secar un ratito para darle forma a nuestro stand. Bueno, ya que lo tenemos pegado, también le aseguré las puntitas con un poquito del mismo pegamento y entonces ahora vamos a darle la forma que nosotros queremos. Vamos a doblar de esta manera, así, y vamos a hacerle las puntitas que van a sostener el celular y el respaldar, lo vamos a juntar así y simplemente lo vamos a doblar. Ustedes pueden acomodarlo a la medida que ustedes necesiten. Vieron que es fácil. Voy a seguir haciendo de estos tutoriales porque tenemos todavía algunas otras ideas para poder poner nuestro celular en una emergencia y así de rápido. Espero que les haya gustado este tutorial. No olviden darle una manito arriba si les gustó y suscribirse a mi canal. También los invito a mis canales de Facebook, DIY, Maggi Videos Tutoriales SF, La Casa de Cartón Tutoriales para Niños y Maggi Videos Tutoriales. Gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!